Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Liz y bienvenidos, por fin, después de mil años, a otro video más de Caminos Literarios. Después de mil años vengo a hacer un video en el canal y ustedes dirán, Liz, ¿por qué después de mil años? Bueno, la razón es simple y sencilla. Estuve a full, estuve con el Festival Internacional de Artes Vivas aquí en la ciudad y era súper mega complicado hacer videos, pero he vuelto. Y he vuelto con este maratón de lectura de las chicas que hacen libros B4Tipos que han puesto este maratón de lectura que va a ser del 12 de diciembre al 6 de enero, así que voy a contarles cuáles van a ser mis lecturas para este maratón y espero que por favor el tiempo, el señor, no sé qué cosa bonita me ilumine para yo poder hacer un rato de lectura porque siempre que me pongo un rato de lectura nunca lo termino. Para el rato de lectura lo primero que tienes que tener es un libro de poesía y yo he decidido tomar este hermoso libro que es Desolación de Gabriela Mistral y ustedes pueden ver lo viejito que es, pero es una de las reliquias que conseguí en algún momento de mi vida y me encanta y es hermoso. Y tengo algunos poemas leídos de este libro, pero no lo he leído por completo, así que vamos a leerlo por completo. Un libro infantil o juvenil. En este caso escogí un libro infantil que se llama Suspiros que es de Margarita Barriga Pino. Un libro de una autora latinoamericana. Yo nunca he leído este libro, como agua para chocolate, de Laura Stivel. No, nunca lo leí, nunca lo he leído hasta el día de hoy y creo que es tiempo de leerlo porque me fui a un viaje y lo compré y dije, oh sí, ven, lindo, que venga para el rato de lectura. Aquí está. Un libro leído en alguna lectura conjunta de libros before tipos. Y miren, miren este libro, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Yo lo compré en la feria del libro y se lo di a mi hermana enseguida, a mi hermana pequeña, para que lo lea. Y ahora ya lo tengo en mis manos, así que voy a comenzar a leerlo. Un libro de no ficción o ensayo. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de trampa y valdría para el punto anterior, pero vamos a hacer trampa. La lista va a hacer trampa. Voy a leer Confesiones de una mala feminista. De hecho, ya comencé a leerlo, pero dejé de leerlo por el festival. Realmente no tenía tiempo para seguir leyendo el libro, así que lo voy a terminar en este maratón de lectura. El siguiente punto es un cómic, una novela gráfica o un libro ilustrado. Y ustedes verán que les dejo por aquí. Voy a leer Animona de Noelle Stevenson. Porque recién vi una publicación, bueno, no recién, sino que hace una semana, una o dos semanas vi una publicación de Vitoria del Océano que por fin está este libro acá, así que lo voy a leer y voy a aprovechar para leer esta novela gráfica. Un libro de una autora galardonada. En este caso he elegido a Alfred Jelinek. Alfred, Alfred Jelinek. Les dejo por aquí con el libro Deseo. Un libro de ciencia ficción o fantasía. Para las personas que siguen este canal, saben que yo normalmente no leo libros de fantasía o de ciencia ficción. Así que decidí escoger este libro de Cinder porque he visto muchísimas reseñas. Primero de libro y segundo, creo que es tiempo de irme introduciendo a un poquito de ciencia ficción o de fantasía. Y hacerlo con este libro porque lo tengo. Así tan cual. Un libro clásico. Es uno de mis libros favoritos. Es ese tipo de libros que siempre los lees en una época del año y yo leo cumbres borrascosas en Navidad. Y el año pasado no lo hice y este año sí lo voy a hacer. Un libro de tu autora favorita o de tus preferidas. No voy a decir un libro en general, no voy a escoger un libro como tal. Pero sí voy a dejar como tres autoras acá que serían Isabel Allende, Alejandra Pizarnik o Joconda Belli. Cualquiera de las tres autoras voy a escoger un libro para poderlo leer. Y creo que aún tengo tiempo para poder decidirme por cuál. Estos son todos los libros chicos que yo escogí para este maratón de lectura que se llama Guadalupe Reinas. Que hacen las chicas de libros before tips y estoy súper contenta. Primero por leer el video. Segundo porque estoy muy feliz de volver a hacer videos. Tercero porque voy a entrar a un maratón de lectura porque quiero terminar el año muy bien con mis lecturas. Porque casi todo noviembre no leí nada. Es decir, mejor dicho, no leí nada. Así que creo que es momento de ponerme al tanto con todas las lecturas que me faltan por hacer. Y por estas lecturas que acabo de ponerme como reto y como maratón. El video al final lo verán. De todas las lecturas que haga un tipo wrap up seguro será. Al finalizar el reto, al finalizar el maratón. Que será en enero. Así que paciencia. Igual en mis redes sociales podrán ver cualquier cosa de los libros que yo les quiero. Gracias chicos por estar aquí. Por seguir acompañándome en el canal. Aunque yo me desaparezca como cualquiera sin decir nada por aquí. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!